Bien, establecemos este contacto de último minuto y hasta ahora establecemos un contacto telefónico precisamente con el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, para conocer todos los detalles sobre las afectaciones registradas por las lluvias en la ciudad capital. Muy buenas tardes, bienvenidos, ministro, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes Yarisol, buenas tardes al pueblo venezolano. Efectivamente aquí estamos cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien está supervisando y haciéndole seguimiento muy de cerca a los acontecimientos de las lluvias en todo el territorio nacional y la articulación del gobierno nacional con el gobierno regional para atacar todas las emergencias que se vienen presentando. Y efectivamente hoy en la tarde, producto de las fuertes lluvias, se generó un colapso del sistema de alcantarillados que pasan por debajo de la autopista Gran Mariscán de Ayacucho a la altura del distribuidor Altamira. Ya tenemos un equipo técnico en el sitio haciendo el diagnóstico en horas de la tarde, noche y madrugada, vamos a empezar a movilizar toda la maquinaria, todo el talento humano que sea necesario, obreras y obreros, para atender esta situación, motivado a que permanecerá cerrado en el sentido este oeste en la circulación vial, es decir, sentido hacia el centro de Caracas. Para ello y para darle un mecanismo de desahogo a todo el público que circula por esta importante arteria vial, se han presentado hasta ahora tres mecanismos de desvío por donde podemos aliviar el tránsito de tal forma la afectación vehicular no sea tan importante. En ese sentido, el primer desvío que recomendamos es tomar el distribuidor Santa Cecilia, que queda unos kilómetros antes del distribuidor Altamira, para empalmar con la avenida Francisco de Miranda, sentido hacia el centro. Asimismo, antes del distribuidor Altamira, también hay un desvío norte, hacia mano derecha, donde podemos empalmar ya sea por Plaza Venezuela, con la misma avenida Francisco de Miranda, o con la avenida Libertador. Asimismo, tomando ese mismo desvío, también se puede empalmar con la misma autopista Gran Cacique Huecaipuro, unos 100, 200 metros más adelante de la afectación. También hay que recordarle el tráfico pesado, la restricción que hemos publicado en Gaceta Oficial de circulación en días laborables de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche. En este sentido, informamos a la región capital, al público caraqueño, que desde ahora activamos las cuadrillas de mantenimiento y recuperación vial, para evitar que esta afectación pueda prolongarse en el tiempo. De tal manera que, apenas tengamos el diagnóstico de la situación, del trabajo que hay que realizar en profundidad, estaremos informando el tiempo estimado para la recuperación vial en su totalidad de este tránsito vehicular tan importante para la ciudad capital. Ministro, queremos conocer si maneja algún otro reporte de alguna afectación, de alguna vía importante en lo que se llama la Gran Caracas, bien sea los Altos Mirandinos o Arenas Guatires o algún otro lugar de la ciudad capital que también presente algún tipo de afectaciones. Sí, bueno, efectivamente fuimos testigos de las fuertes lluvias que se generaron actualmente en toda la Gran Capitán y las cuadrillas de mantenimiento están haciendo inspección a todas las arterias vial buscando afectación. Muchas de ellas tienen que ver con el paso de agua que sobrepasaron los niveles que circulan normalmente por el sistema de alcantarillado, pero ya que han bajado los niveles de escorrentía de las lluvias, producto de esta fuerte afectación, estamos evaluando todas las vías a nivel de la Gran Caracas y de Venezuela para inmediatamente activar todas las cuadrillas que sean necesarias. De momento reportamos esta situación en el distribuidor Altamira porque es uno de los puntos muy importantes por donde circula gran parte del parque automotor en la región capital, por lo tanto informamos al público para tomar previsiones y evitar una afectación más significativa y molestias que puedan generar el desvío producto de estos trabajos que a partir de ya, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, se inician los trabajos de recuperación inmediata de esta arteria vial. Bien, agradecemos al ministro del Poder Popular para el transporte de Ramón Velásquez Araguayán, quien acaba de hacer un contacto telefónico con nosotros para informar al pueblo de Venezuela la situación que se presenta en la autopista Gran Cacique Huayca y Puro, a propósito específicamente en el distribuidor Altamira donde hay una laguna bastante amplia, ustedes lo veían a través de las pantallas venezolanas de televisión.